Bien, este es un evento para recolectar firma, el Achibueno resiste un acto cultural y artístico de todas las artes. Hemos estado durante todo el día, desde las 11 de la mañana, vamos a durar hasta las 12 de la noche, hay 24 bandas que han sonado, hemos tenido teatro, malabarismo, circo, danza, canto, cuentacuentos, todos los artistas de Linares se han ido sumando para participar y defender nuestro río Achibueno. ¿Tú ya firmaste apoyando a la causa? Por supuesto, yo soy parte del movimiento Defensa del Achibueno y ahí estamos, todo esto lo organizamos entre el grupito de 15 a 20 personas que nos movemos diariamente. Excelente, entonces Achibueno resiste. Achibueno resiste, vamos Linares. Aquí estamos con don Esteban, el encargado de los carritos de acá de la plaza, cuéntenos un poco cómo es la metodología acá para andar en carritos. Bueno, acá se cobra mil pesos por los 15 minutos para la entretación de los niños, ya que hubo este evento tan bonito por nuestra agua del río Achibueno. ¿Y no han chocado a nadie todavía? No, nadie, nadie. Todos tienen su licencia de conducir al día. ¡Alto, alto! Lo vamos a controlar. Lo vamos a controlar. Joven, ¿tienes su chaleco reflectante o no? ¿Habla con licencia de conducir o no? Soy un niño. ¿Nos puedes contar qué es lo que opinas sobre este movimiento con el Achibueno? El movimiento me gusta porque lleva mucho tiempo casi buscando una quimera, que eso igual habla bien del linares. Yo creo que muchos han encontrado una forma de destacarse a través de este contexto. Bueno, es una opinión personal. Pero está bueno que los linareses se junten en torno a algo. Ya que no lo hacen en torno a la música, que lo hacen en torno a un río. Lo encuentro súper bien. Ya me encuentro acá con Fran Bascur. Y bueno, quiero preguntarte algo súper importante para la gente de Linares. ¿Soltera o pololeando? Obviamente, soltera. ¿Qué le parece el evento? Cuéntanos un poco. La verdad que es súper bien. La acogida de la gente también para este evento ha sido espectacular. Se empezó a juntar un poquito más de gente también. Estamos logrando un gran flujo de personas. Así que eso es lo más importante, que reunamos firma. Hola, señorita. ¿Qué le parece esta hermosa causa? Muy bien, recién llegando. No, maravilloso que... ¿Te apoya la causa? Sí, por supuesto. Me parece maravilloso que la comunidad de Linares apoye a esta causa. Tenemos que defender el río Chihuahua porque es maravilloso. ¿Y firmó usted? Ahora vamos a ir a firmar. ¿Vamos a firmar? Sí, pues. ¿La acompañamos? Ya. ¿Cuál es tu nombre? Yeche. Cuéntame, ¿estás con esta causa? No, yo quiero reunirme con amigos aquí. Ah, te quedaste de reunir. Pero no estás informada de lo que está pasando. No, porque yo soy extranjera. No sé qué pasa aquí. Sí, yo entiendo que es una cosa que quiero destruir el río. Sí. ¿Quieren destruir el río? Sí. Las hidroeléctricas. ¿Qué te parece esto? Bueno o malo? Malo. Malo. Sí, porque el río es bonito. Es una cosa de la natura. Tú no puedes destruir la natura. Necesitamos la natura, vos. Ah, si bueno, resiste. Muchas gracias. De nada. ¿Estás disfrutando este ambiente? Todo bien. ¿Qué te parece este ambiente? Está bueno el show. Está bueno, está bueno. ¿Tú vas a tocar? Sí. ¿Tú de qué grupo eres? No lo conozco, es la primera vez que lo he visto. De los choros del canasto. Con una simple firma, manifestemos nuestro absoluto rechazo a las centrales de paso. Son 42 kilómetros de destrucción de cerro. Todos los vellos que existen, desde Pejerrey hacia arriba, se van a destruir. Por tanto, si usted no quiere y no acepta aquello, que un individuo, un multimillonario, que quiere romper todo lo hermoso que nosotros tenemos, venga firme, acérquese a los muchachos de la Chihueno. Estamos recolectando firma en el mercado central, en un local de zapatos, afuera del mercado. Eso es diario. Y en los eventos, en el evento que hay en Linaria, nosotros estamos. ¿Cuántas firmas se necesitan más o menos? Queremos llevar 30 mil, llevamos 20 mil. ¿20 mil? Sí. Vamos, chiquillos, a firmar, a firmar. Infórmame un poco más. La persona que firma tiene que tener, ¿cómo es la edad? Tiene que tener más de 18... De 15 para arriba. De 15 para arriba ya sirve. Sirve. Y a nivel nacional, no solo de Linaria. Hagamos un ping-pong de palabras. Yo te voy a decir una frase y tú me contestas lo primero que se te venga a la mente. Jorge Sampaoli. ¿Dinero? Jovino Novoa. Esperanza de cambio. Colusión de supermercados. Un abuso del mercado, porque muchos economistas dicen que hay que regularlo y el mercado se regula solo. Y ahí nos podemos dar cuenta que el mercado no se regula solo. ¿Fuiiste al supermercado el domingo? No, no, fui al supermercado el domingo y estoy apoyando a las personas para no ir este 29 de enero a los supermercados. Por último, Municipales 2016. Municipales 2016. Bueno, yo soy precandidato a aconsejar en la comuna de Longaví, tengo 28 años. Estamos con las chicas que estaban reuniendo firmas. Cuéntenos, ¿cómo les fue? Sí, bueno, ha ido súper bien, hemos estado caminando por aquí, recolectando firmas, la gente demuestra su apoyo y todo. Ya hemos entregado varios papelitos con hartos noticias a las personas que están organizando. La colusión de los supermercados. ¿Qué les parece? ¿Un fraude? El tema pasa porque la gente tiene que empoderarse, creer el cuento de que realmente los cambios vienen desde uno. Estamos muy faltos de eso. Falta aprendizaje, educación y empoderamiento de las personas. Hagamos un ping-pong de palabras. Yo te digo una frase y tú me vas a responder con lo primero que se te venga a la mente. Michelle Bachelet. Compromiso. Centrales de paso. Oh, una mierda. Archibueno resiste. Archibueno sin centrales. ¡Sí! 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 ¡Sí!